Amado hijo mío, hoy quiero hablarte sobre el profundo deseo de tu corazón de experimentar y tener el amor de Dios en tu vida. Es un anhelo que he colocado en tu ser, y quiero que sepas que este amor está siempre disponible para ti. El amor de Dios es infinito, incondicional y transformador. Es un amor que trasciende todas las barreras y comprende todas las necesidades de tu alma. Si deseas tener este amor en tu vida, te invita a buscarlo y recibirlo. Para experimentar el amor de Dios, debes comenzar por abrir tu corazón. En tu sinceridad y humildad, acércate a mí en oración y busca una relación más profunda. Cuando buscas el amor de Dios, también debes estar dispuesto a compartirlo con otros. Este amor se multiplica cuando se comparte y encontrarás una mayor plenitud en tu vida al amar y cuidar a tus semejantes. A través de tus acciones y palabras, puedes reflejar el amor divino en el mundo. El amor de Dios te brinda consuelo en tiempos de aflicción, esperanza en tiempos de desesperación y dirección en momentos de confusión. Así que, amado hijo, si deseas tener el amor de Dios en tu vida, busca una relación más profunda conmigo a través de la oración, la meditación y la reflexión espiritual. Ábrete a recibir y compartir este amor, y verás cómo transforma tu vida y las vidas de aquellos que te rodean. Mi amor por ti es eterno, y siempre estoy dispuesto a derramarlo sobre ti. Confía en que puedes tener el amor de Dios en tu vida y que este amor te guiará y te fortalecerá en todas las circunstancias. Con amor eterno, Dios.